Dos dieciocho minutos, miren, me encanta cuando veo emprendedores que, oye, los conocí mucho, mucho, mucho antes de la pandemia, porque, ¿qué año, Fernando? 2017-18. 2017-18, y de pronto los veo en todos los supermercados, guau, bueno, por lo menos en el supermercado que yo entro, que ya tú sabes cuál es, yo no entro a otro, pero lo veo mucho allí, hay gente que me lo comenta, y digo, estoy hablando de Fernando Ponce, el gerente de comercialización de Arte Carne, pero ahora no son los carnes, ahora son pollos, pescados, etc., es la evolución de tu emprendimiento, de lo que quiero hablar, para que todos los que nos están oyendo sepan que hay un camino de mucho trabajo, eso sí, así que bienvenido, Fernando. Gracias, Graciela, gracias por la invitación, bueno, siempre un placer estar aquí contigo, y bueno, sí, ha sido un camino, ya hemos conversado eso anteriormente, bastante arduo, ¿no? Es un emprendimiento que nació en inflación, creció en escasez y se consolidó en hiperinflación, entonces, o sea, y eso por supuesto, basado en lo que siempre hemos hablado del modelo del emigrante, somos venezolanos disfrazados de portugueses. Ah, los portugueses se las traen, ¿no? Sí, vale, no, de verdad que el trabajo duro ha dado sus frutos, y bueno, ya, como tú bien dices, nuestra línea de productos se ha expandido, se ha diversificado, y... Bueno, pero hablemos un momentico, échale el cuento a nuestra audiencia, cortico, porque acuérdate que aquí el tiempo va muy rápido. ¿Cómo fueron tus pininos, tus comienzos, Fernando, como arte carne? Bueno, fíjate, bueno, eso fue en mi casa, en el sótano de mi casa, con una rebanadora, y yo con una cava en el lomo, dando vueltas en el latillo, vendiendo carpaccio. Bueno, al tercer día tuvimos una cuenta bien importante, que bueno, fue lo que le dio el impulso al negocio, y después, bueno, de alguna manera nos dimos cuenta que en los restaurantes no era realmente donde teníamos que enfocarnos, sino en los puntos de venta como supermercado, etc., alto tráfico, y empezamos las degustaciones. Y al hacer punto de venta, bueno, tú sabes que ya cuando la persona con el producto en la boca ya cambia, la persona ya... Bueno, fíjate que yo te conocí en un evento, que hubo un cinejardín, en ese momento se hacía aquí en Caracas, yo siempre buscando eventos de ciudad y de cine, en la hacienda La Vega. En la hacienda La Vega, correcto. Hacían unas películas ahí en el jardín, la gente llevaba sus manticas, así como los galpones, y ahí estaba Fernando ofreciendo su producto. Correcto, exactamente, y ahí tuve la oportunidad de hablar un poquito también del emprendimiento, y bueno, ha sido un viaje maravilloso, ¿verdad? Y como te digo, estamos bien contentos con lo que hemos logrado, y seguimos adelante, seguimos creciendo, y nos estamos consolidando muchísimo, ¿no? Ajá, ¿cómo luego de ese momento viene, como tú dices, escasez y preinflación, pandemia? ¿En qué momento te despuntas? ¿Despunta Arte Carne? Bueno, fíjate que la pandemia nos favoreció muchísimo, porque ya nosotros teníamos un servicio de delivery bastante bien consolidado, con una base de datos bien organizada, entonces, al caer la pandemia, no nos agarró, digamos, desprevenidos, y ahí crecimos muchísimo, y se fortaleció mucho el delivery. De hecho, ahorita el delivery representa prácticamente el 60% del negocio. Punto de venta cayó como 50-60% durante la pandemia, pero se ha ido recuperando una vez que ya la gente regresó a su... Entonces, tu mayor forma para distribuir y conocer el producto es delivery, y los puntos de venta en los sitios donde se vende exquisiteces, pues. Sí, correcto, ya estamos bien, tenemos muchos restaurantes, ¿ok?, que ya están, que nuestro formato... Que también se los pide. Sí, cómo no, porque nuestro formato es muy bueno, tú conoces nuestro formato. Bueno, pero vamos a compartirlo con la audiencia. Sí, bueno, fíjense, son carpaccios que vienen empaquetados individualmente, ¿ok?, de manera tal que simplemente la persona va al congelador, saca el carpaccio, ¿ok?, que se va a... que va a consumir, y el resto permanece congelado. Es como una... valga la cuña, es como una facilista de carpaccio, ¿ok?, entonces, ese formato le permite a la persona tener el carpaccio en la nevera y utilizarlo en cualquier momento, en cualquier ocasión, y eso, por supuesto, fue desarrollado de esa manera. Por eso es que nosotros al principio creíamos que eran los restaurantes, porque, según lo que nosotros pensamos, si tú pides un carpaccio en un restaurante, con nuestro formato, a los tres minutos debería estar en la mesa. O sea, porque es muy sencillo de servir, también incluye el aderezo, etc., etc., entonces nosotros pensamos que esa dinámica era lo que nos iba a dar, y hay muchos restaurantes que todavía, y no que todavía, seguimos creciendo en esa área también, en lo que es ojeca, hoteles, restaurantes y otros puntos de venta, y también, bueno, estamos en La Guaira, tenemos el monopolio de los carpaccios en La Guaira. Y también, no solamente son carpaccios, ahora te has... bueno, es lo que yo he visto en tus redes, por ejemplo, como esto, llegaron los niños al colegio y no tuviste chance de cocinar, nuestra carne molida es ideal para preparar un almuerzo fácil y rápido, sin mucho esfuerzo, o con los niños ahí, calentar, servir y disfrutar, y tú le pones el contorno en tu casa. Pero eso ayuda muchísimo, porque es un producto fresco, bien hecho, además que tú puedes mantener congelado. Oye, yo cuando tengo varias cositas congeladas en la nevera, oye, me siento tranquila si hay alguna emergencia o no quiero cocinar. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Sí, no, no, nosotros somos, bueno, el apoyo de muchísimas amas de casa, personas que de repente no tienen tiempo de cocinar, etcétera, y hemos ido desarrollando esa línea, pues, de carnes preparadas, todo lo que es pernil, carne mechada, pollo mechado. Háblame de ese portafolio que tiene. Sí, bueno, ahí tenemos pernil mechado, tenemos pull pork, tenemos carne mechada, tenemos pollo mechado, tenemos pisillo de cazón, tenemos mojito de atún, albóndigas en salsa, cruzado de rey y gallina. Hemos, como te digo, o sea, tratando de cubrir todos los puntos, ¿no? Y todo lo que la gente quiere. Sí, no, de alguna manera, tenemos una línea de pastichos ahora también, tenemos pizzas, y trabajamos con los productos que se preparan al momento, el ceviche de mero, que por cierto, te traje uno, porque yo sé que te alimentes muy sano, entonces te sale un ceviche de mero. Y para las productoras les traje unos carpaccios en el formato mini. Yo recuerdo que nuestra bandeja es grande, pero ahora tenemos una bandeja que es la mitad del tamaño. No, no, el mismo formato, pero más pequeño. En vez de 28 centímetros de diámetro, 14. Entonces, bueno, ahí vienen cinco carpaccios, así que uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo el mundo está cubierto. Pero ya no estás en el sótano de tu casa, todos están cubiertos. No, 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 no. ¿De dónde está tu centro de producción? Ya tenemos cuatro años en un centro de producción de 300 metros cuadrados. Hicimos unas ampliaciones el año pasado, una cocina industrial nueva. Este, ¿cómo te digo? Qué chévere, vale. O sea, para nosotros Venezuela es siempre así un reto y estamos orgullosísimos de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado y de lo que nos falta por lograr todavía, ¿no? Sabiendo nuestras limitaciones, o sea, somos básicamente un negocio familiar, no vamos a salir en el interior del país porque la cadena de frío uno no nos permite, o sea, desde el punto de vista del capital. Y nos queda todo el este de Caracas todavía prácticamente porque nos conozcan, ¿me entiendes? Claro, el negocio está enfocado en seguir creciendo aquí. Sí, sí, definitivamente. Inclusive ya no es de Plaza Venezuela hacia Petar, sino de Plaza Venezuela hacia Caricuado ya también hay una clientela interesante. Entonces, bueno, de verdad que ha sido maravilloso y bueno, seguimos adelante y trabajando muchísimo. ¿El secreto? El secreto, bueno, lo que decíamos, pues el trabajo duro de lunes a lunes y obviamente cuidar los costos, los estándares de calidad. Bueno, yo personalmente tengo 500 degustaciones. O sea, yo salgo a vender mi producto. ¿Me explico? Eso no ha sido un trabajo. Y, por ejemplo, ahorita estamos apelando a herramientas de mercadeo que ya prácticamente están obsoletas. ¿Y cuáles? No funcionan de maravilla. ¿Cuáles? El telemercadeo, por ejemplo. Ah, no me digas. Yo hago telemercadeo. Sí. O sea, llamas a la gente. Claro, porque yo tengo una base de datos que está... Aló, soy aquí, Fernando. Tengo esto, esto y esto. Exactamente. Pero claro, mucho más elaboradito el pitch. Pero claro, claro. Y con una base de datos bien organizada. Por ejemplo, sale un pedido para las Mercedes. Entonces yo tengo mi base de datos, todos mis clientes a las Mercedes. Y ahí llamo a las Mercedes para que la moto, en vez de con un pedido, se vaya con dos, con tres. O sea, todo está bien organizado. O sea, empiezas a ofrecer, que también es una cosa importantísima por el teléfono. Sí, es que si me quedo esperando que me compren, no sería lo mismo. ¿Me explico? O sea, yo saco más o menos de lo que sale de delivery, por teléfono saco como el 30% de las ventas semanales. Entonces es algo que hay que hacer salud. Sí, ¿qué recomendarías a la gente? Bueno, o sea, básicamente nosotros siempre tuvimos un diferenciador que fue lo que hizo que la marca se posicionara, se consolidara, pues, en los gustos de la gente. Siempre tuvimos en mente como que arte carne del carpaccio de la familia venezolana, ¿me entiendes? Ser la harina pande de los carpaccios. Y de alguna manera lo hemos logrado, ¿ok? Porque ya nuestro carpaccio es muy conocido en nuestro público objetivo. El boca a boca es maravilloso. Tenemos unas personas en las redes excelentes. Oh, no, ya vi. Bueno, son unos tigres. ¿Te acuerdas que yo te dije que yo manejaba las redes personalmente porque nadie conoce a mi marca mejor que yo, etcétera, etcétera? Bueno, pero ya la evolución del negocio. Claro, ya la evolución del negocio nos lleva a tercerizar ese servicio y estamos súper contentos con esta gente. Binario Media Group se llaman ahí. Son maravillosos y de verdad que han hecho un trabajo excelente. El alcance de la cuenta es estupendo. Y bueno, ahorita estamos en negociaciones con algunos influencers, digamos, de perfil medio para ver si le damos un poquito de impulso a la marca a unos públicos que todavía creemos que no le estamos llegando. Claro, claro. Bueno, Fernando, yo te felicito aquí públicamente. ¿Cuántos años ya tiene Artecarna? Artecarna cumple siete años el primero de agosto. Cada vez que conversamos, que no es tan seguido tampoco, siempre te veo evolucionando, te veo sólido. Y creo que esas historias de éxito hay que contarlas con todo y lo que significa ese éxito sufrido, porque no es que sea facilita la cosa, ¿no? No, 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 así lo hacemos. Pero se puede. Claro, claro, claro. Pero tienes que tener eso, tienes que tener un producto que realmente tenga diferenciadores, que tenga unas ventajas competitivas. O sea, porque si todo el mundo hace tortas de chocolate, al final, ¿me entiendes? No, es que no hubiera sobrevivido la pandemia, Fernando. Porque yo conozco emprendedores que no sobrevivieron la pandemia porque tenían un negocio que comenzó a hacerse muy popular o otros que hacen hamburguesas que, bueno, no pudieron sobrevivir a la pandemia. Sí, la pandemia a nosotros nos fortaleció, gracias a Dios. Bueno, Fernando, mucha suerte. No, gracias a ti, gracias a ti, siempre un placer por acá y bueno. A robarte carne. Sí, a robarte carne en Instagram, a robarte carne B en Twitter y a robarte carne B en Facebook. Sí, señor. Bueno, mucha suerte. Gracias, gracias, un placer. Saludos. Fernando Ponce, gerente de Comercialización de Arte Carne, ya lo saben, colocamos música, 228. Vamos con chat.